La volatilidad ha vuelto a hacerse notar en la sesión de este jueves. Con el resto de Europa en números rojos, el IBEX 35 ha logrado cerrar con ganancias una sesión en la que ha llegado a perder casi un 1%. En el terreno empresarial destaca CaixaBank, que ha presentado unos resultados mejores de lo esperado este jueves. Por el contrario, Bank Inter no ha logrado convencer a los inversores y cierra la sesión con caídas. Según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, lo que está quedando claro en las últimas sesiones es que, por el momento, el IBEX 35 no tiene ninguna intención de perforar la importante zona de soporte que presenta en el rango de precios de los 11.200 o 11.250 puntos. Este analista espera que la sesión del viernes sea más aclaratoria que los últimos días en Europa por tratarse del cierre semanal. Además, recuerda que mientras los índices europeos no perforen los mínimos del viernes, no observaremos un mayor deterioro. Eso es todo. Más información en Bolsamanía.